El Gobierno Municipal, a través del Departamento de Ecología, realiza trabajos de control vegetativo y remozamiento en la Plaza Nelly Gómez, con la finalidad de brindar comodidad y seguridad a los vecinos de nuestro municipio. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestra ciudadanía. ¡Juntos podemos hacer más! ¡Juntos podemos hacer más! ¡Juntos podemos hacer más! ¡Juntos podemos hacer más!